Bueno, inicia con problemas lo que es la nueva administración municipal de Alvarado. Y es que hay fíjense ustedes que despidieron a 40 elementos de la policía municipal y 45 empleados de confianza. La nueva administración municipal en Alvarado inició con ajustes de personal. De entrada, despidió a 40 de 93 elementos de la policía municipal. Yo llevo 10 años de estar trabajando aquí. Y el comandante de Buenas a Primera me dijo que yo ya no tenía trabajo. Entonces yo, para mí es una injusticia esto. Para mí es una injusticia. Y yo si no me quieren volver a dar mi trabajo, pues que me liquiden conforme a la ley. El argumento de las autoridades municipales para el despido masivo fue el siguiente. Porque supuestamente algunos de los policías dados de baja no reúnen el perfil. Porque otros tienen malos antecedentes. Pero principalmente porque el ayuntamiento de Alvarado no cuenta con recursos suficientes para el pago de sus salarios. Mira, como verás Hugo, lo que pasa es que es una nueva administración. Se tiene que ajustar el personal, de hecho. Definitivamente pues hay un cambio de personas, de nueva confianza. Es decir, termina una administración, empieza otra y queda aquí entre su equipo de trabajo. Sin embargo, los policías desempleados negaron los señalamientos. Su irritación fue mayor ya que el nuevo comandante trajo personal de fuera para suplirlos. Y yo no le voy a regalar mi trabajo a nadie, y menos a una persona que trajo como a 40 elementos de Catemaco de fuera que no le dieron el voto a la presidenta. A la presidenta lo apoyó el pueblo de Alvarado, lo apoyamos nosotros, por nosotros quedó. Para que nos venga a dar la patada como que no se vale. El nuevo comandante Pablo Severino Salvador dijo que evaluarán el desempeño de los despedidos para su posible reinstalación. Los policías dados de baja reclamarán por la vía legal sus derechos laborales. La señora Lourdes Miranda Castro denunció presuntas irregularidades de la abogada Eldahí Orea, juez tercero de primera instancia por Ministerio de Ley en la ciudad de Veracruz. Y es que la juez liberó al pseudoabogado Hilario Agustín Tobón Arrasola, acusado como presunto responsable del delito de daños y fraude, en agravio de la hoy denunciante. Estoy inconforme por la decisión que tomó la juez, al dejarlo en libertad sin garantizarnos los daños, ni siquiera comunicarnos, nunca nos citaron, nomás supimos que el señor salió y fue todo y estoy inconforme con la decisión. La agraviada presentará su queja en contra de la juez ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. El 17 de septiembre pasado, el huracán Carl causó daños a gran parte del sistema de semaforización de la ciudad de Veracruz. A casi cuatro meses del meteoro, varios de los semáforos no han sido reparados. Por esta causa está en riesgo la vida de automovilistas y peatones, porque las averías en los semáforos han sido causa de numerosos accidentes. Con imágenes de Felipe Zamudio y Manuel Pichardo Morales, Hugo Gallardo San Gabriel, Noticieros Televista.